Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Eber Armando Cardona Grisales, residente del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas. Y pues ya dando finalización al bloque de urgencias en cirugía, pues vamos a iniciar el bloque de urgencias en necrología y urología. Y el tema con el que vamos a empezar es la lesión renal aguda. Traté nuevamente de hacer un enfoque en el servicio de urgencias. Sin embargo, tenemos que saber que este tipo de patología no solamente se va a presentar en el servicio de urgencias, sino que los vamos a detectar también desde el entorno ambulatorio. Pero pues vamos a tratar de tener unas herramientas y de tener como unos puntos claves tanto para saber qué pacientes vamos a mandar al servicio de urgencias, un poco del manejo. Y pues obviamente, pues un poco de las nefropatías asociadas que se dan. Para empezar entonces, pues un poco de la epidemiología. En este estudio, con un metaanálisis, se identificaron 302 estudios. Eso fue en entornos hospitalarios, pero la mayoría de estudios con los que contamos se originaron en América del Norte, en Europa y en Asia. Sin embargo, pues como podemos ver, tanto en Asia como en África, hay un porcentaje un poco más leve. Sin embargo, también varios estudios han dicho que se puede ver a subregistros que se puedan en la población. ¿Qué se ha encontrado aquí? Que pues más o menos, de los estudios que se revisaron y que tenían compatibilidad con una lesión renal aguda, que la daban por equivalencia a la definición de la cádigo, que más adelante la vamos a ver, las tasas de incidencia combinadas por lesión renal aguda fueron de hasta el 21.6% en los adultos. Pero también estuvieron lesiones renal agudas asociadas a una tasa de mortalidad de hasta el 23.9% también en adultos. Por lo cual, ellos concluyen, pues de acuerdo a estos estudios, que por lo general los pacientes que tienen una lesión renal aguda generalmente son mayores, tienen múltiples comarbilidades. Sin embargo, los pacientes que tienen o que están localizados en países de altos ingresos, pues tienen acceso ya a diálisis, a cuidados intensivos, intermisiones quirúrgicas o diagnósticas. Entonces, pues obviamente hay mayor pasibilidad y son más propensos a que reciban un manejo oportuno. Por lo cual, estos pacientes también se han identificado en los países de altos ingresos, pues que tienen generalmente un origen iatrogénico también asociado a su lesión renal aguda. Diferente, pues, a los pacientes que tenemos en los países de bajos ingresos, que por lo general estos pacientes sí tienen, pues, como múltiples causas que pueden estar asociadas, obviamente, a la origen, a la etología de la lesión renal aguda. Como lo son, pues, la sepsis, la depresión del volumen, toxinas, como pueden ser en ocasiones mordeduras por algunos animales, algunos remedios canceros, generalmente, pues, plantas y cosas que se pueden utilizar en nuestro medio. Y también las pacientes embarazadas en los países de bajos ingresos crean un alto riesgo de que puedan asociar también a una lesión renal aguda. La edad es un factor importante. Podemos conocer que los pacientes que tienen, que residen en países de altos ingresos, la edad promedio es de 60 años. Sin embargo, pues, esto actuaría en los países de bajos ingresos y por los factores de riesgo que se presentan y, pues, por, obviamente, los recursos que se tienen, esta edad baja en los países de bajos recursos hasta 50 años. A partir de allí es que podemos empezar a identificar la población de alto riesgo. Sin embargo, pues, independiente de si estamos localizados en un país de alto o de bajo ingreso, de mediano ingreso, el 60% de los pacientes que se presentan con lesión renal aguda generalmente son hombres. En este otro estudio, la epidemiología y, pues, la lesión renal aguda en Latinoamérica, Colombia participó con tres estudios, 620 pacientes, identificando en realidad, pues, generalmente varias etiologías que éramos mencionando, ¿sí? Generalmente enfermedad cardíaca, nefrotoxinas, pacientes que están críticamente enfermos, ¿sí? E infecciones inespecíficas, así que como lo haya mencionado, las pacientes obstéticas. Antes de continuar hay que saber que esta lesión renal aguda, se divide en dos, que puede ser o adquirida en la comunidad o en el entorno hospitalario, y es aquí que no lo clasifican ellos, ¿cierto? Y la etiología de la lesión renal aguda, pues, adquirida en el hospital, en el entorno hospitalario, vemos cómo cobra gran importancia acá los pacientes críticos, a diferencia de la lesión renal aguda adquirida en la comunidad, donde prevalece en realidad la enfermedad cardíaca, ¿sí? Entonces, empezamos a mirar que la lesión renal aguda que se ve en el entorno hospitalario, por ejemplo, en los países que están en vía de desarrollo, como lo es en Latinoamérica, está muy asociada a los pacientes que están críticamente enfermos, y es allí donde también nos tenemos que centrar nosotros, en buscar las múltiples etiologías que se pueden presentar al momento de tener y abordar un paciente con esta patología. En el servicio de emergencias, pues, este estudio es un estudio corto prospectivo, se hizo en un hospital docente universitario en Reino Unido, fue entre abril y agosto del 2016, con un total de 20.421 pacientes. Los episodios que tenían de lesión renal aguda se compararon con una corte al azar de pacientes que estaban sin lesión renal aguda, y se encontró que en un total de 572 pacientes tenían la lesión renal aguda confirmada. Con un total de 548 casos incidentes, con una incidencia del 2.8%. Sin embargo, pues, lo más llamativo que encontraron ellos acá también fue que en realidad la mortalidad de estos pacientes aumentaba hasta un 38.8% en comparación a los pacientes que no tenían lesión renal aguda, o que tampoco progresaron a la lesión renal aguda, que tuvieron una mortalidad del 20%. Continuando con esto, pues, hay que tener en cuenta, entonces, los factores de riesgo. Para sufrir una lesión renal aguda, en realidad son múltiples. Sin embargo, como lo había mencionado en los estudios previos, pues, empieza a asociar en los países en vía de desarrollo, pues, lo que es la edad, pero empieza a cobrar gran importancia lo que es las enfermedades que se presenten con sepsis en los pacientes, o que tengan un choque séptico, una enfermedad severa, que se presenten con shock hipovolémico, que estén con hipotensión, o pacientes que tengan, pues, en realidad, patologías cardiovasculares asociadas que se puedan presentar en el servicio de urgencias. Y como para abordar un poco el tema y poder empezar a hacer la definición y el enfoque clínico del paciente, pues, con la lesión renal aguda, pues, tenemos que mirar un poco la evolución histórica que se ha tenido, en realidad, asociado a la lesión renal aguda. Desde la antigüedad, pues, ya Galeno, en realidad, afirmaba que la enfermedad renal estaba asociada con una producción de urina reducida. Ya en el siglo XVIII, Murgagny lo atribuyó a una reducción en la producción de la urina, pero también asociado a daños a lo largo del tracto urinario. Ahí no habían hablado aún de que hubiera un daño, en realidad, directo sobre el riñón. Sin embargo, ya en el siglo XIX, Wright describió la insuficiencia renal aguda como la enfermedad de Wright aguda. Ya desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, entonces, empezaron a tener varios casos que empezaban a aparecer en la literatura alemana y, obviamente, en la literatura inglesa ya en la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a correlacionar por primera vez el daño renal con varios elementos del metabolismo renal. Ya desde la posguerra y hasta el año 2000, se empieza a abrir como un poco la literatura y a los términos a los que llamamos actualmente, donde en realidad se empieza a utilizar la insuficiencia renal aguda por parte de Frank desde el año 1946. Pero, sin embargo, el último periodo que fue comprendido entre el 2004 hasta la actualidad, ya comienza como tal la inserción de la primera definición comúnmente acordada de alegración renal aguda en el 2004, que da lugar, obviamente, al periodo que ya se divide después de esto en tres puntos importantes. En el 2004, aparece un grupo de investigación de nefrólogos intensivistas que se denominó Acute Diálisis Quality Initiative, donde empezaron a formar un grupo de calidad para el estudio de la lesión renal aguda y se publica por primera vez la definición formulada colectiva de la ACI, que fue conocida como riesgo, lesión, insuficiencia, pérdida de la función renal y enfermedad renal en etapa terminal, que era conocida con el acrónimo de RIFLE, ¿cierto? Los puntos positivos de esta definición incluyeron que era el primer intento sistemático de definir en realidad algo y abordar un poco el tema de la lesión renal aguda, ¿sí? Sin embargo, ya en el año 2007, un año después de la publicación de la definición de RIFLE, se demostró que habían cambios menores de la creatinina sérica a los que se identificaban por esta definición y que podrían o podrían desencadenar o avanzar a una lesión renal grave. Es por esto que se empieza a crear en el 2007 un comité internacional de nefrólogos intensivistas que se denominó AQUIN. Y este grupo introdujo la definición que se caracteriza por las tres etapas clínicas y de laboratorio que se tiene actualmente y se basa en los parámetros de creatinina sérica y de la diuresis. Y obviamente el tiempo asociado que se requiere para que cumpla unos criterios clínicos y de laboratorio pues que lo definían como de dos días que ya más adelante lo vamos a ver. Y ya es en el 2012 donde ya empieza a aparecer la SCADIGO y emiten unas pautas sobre el tratamiento clínico y práctico ya sobre la lesión renal aguda y proporcionan unas nuevas definiciones que combinó lo que se había hablado tanto en RIFLE como en AQUIN. Y ellos la reunieron entonces en una nueva definición que es la que tenemos adaptadas actualmente y lo definen en tres criterios. Primero, el aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en dos días. El segundo parámetro era el aumento de la creatinina sérica al menos 1.5 veces ya en siete días. Y por último, la diuresis menor a 0.5 mililitros por kilogramo hora durante seis horas. Entonces, esto fue ya la primera definición y ya la definición acordada que tenemos hasta la actualidad y es a partir de esa que nos vamos a empezar a avanzar nosotros para definir lesión renal aguda y pues más adelante vamos a empezar a ver la clasificación. Este es el estudio entonces donde empiezan a aparecer entonces pues las primeras definiciones de la lesión renal aguda donde describen los primeros criterios RIFLE como lo habíamos visto, riesgo, lesión, falla, pérdida de la función renal y la E pues ya en estadio terminando, ¿cierto? Y esta pues es la definición de la KIN donde nos describen entonces pues los tres estadios de acuerdo tanto al incremento de la creatinina como a la diuresis que se tiene con el paciente tanto en estadio 1, 2 y 3 como lo podemos ver. Y pues actualmente pues las CADIGO nos dan entonces esta definición de los estadios de la lesión renal aguda con el estadio 1 y entonces se caracteriza por una creatinina que está elevada 1.5 a 1.9 veces de la base y un gas urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramos hora en un periodo comprendido entre 6 y 12 horas, ¿sí? En el estadio 2 la creatinina se eleva a un valor de mayor a 2 a 2.9 veces al de base con una diuresis también tomada desde 0.5 pero esta sí mayor o igual a 12 horas. Y en el estadio 3 pues la creatinina con un aumento mayor a 3 veces porque la creatinina tenga un incremento sérico mayor o igual a 4 al basal y pues aquí ya hay una definición ya de anuria dada por una producción menor a 50 mililitros de orina pero mayor o igual a 12 horas. Sin embargo, pues acá también hay que encontrar un poco la discusión porque pues obviamente una parte de la discusión se ha basado en que cuál es la creatinina basal de ese paciente en la cual yo me voy a basar para poder definir estos estadios en los que me estoy enfrentando a mi paciente cuando se renal aguda. Y pues tenemos dos corrientes grandes que son la corriente americana y la europea donde pues la americana en realidad sí no plantea como una base de una creatinina basal sino que se toma desde el ingreso si hay una elevación importante o no pero la europea toma como la primera creatinina al ingreso al servicio de urgencias como si esa fuera la basal. Entonces pues en realidad es difícil todavía no hay un acuerdo grande sobre cómo se aborda pero pues hay que tenerlo en cuenta porque en realidad no tenemos un consenso aún de cuál sería la creatinina basal de nuestro paciente cuando obviamente en el interrogatorio de anamnesis que nosotros hacemos no tenemos una creatinina previa que nos permita obviamente basarnos a la creatinina basal de ese paciente. En este artículo, en esta revisión de esta revista National pues entonces aquí obviamente entonces ya nos empiezan a hablar un poco más sobre la clasificación de la lesión renal aguda la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros porque tenemos que verificar entonces que la lesión renal aguda entonces es menor o igual a 7 días con un incremento mayor o igual al 50% en esos 7 días o dado por la creatinina mayor o igual a 0.3 mg por decilitro. ¿Cierto? Y obviamente que el paciente tenga 2 días que tenga olivuria por mayor o igual a 6 horas. Aquí en esta definición de la lesión renal aguda no hay un daño estructural definido ¿Sí? Apenas estamos haciendo el estudio de esa lesión renal aguda solamente sabemos que esa creatinina se está alterando está aumentando y que el paciente pues puede tener una afección en el compromiso de su diuresis. La enfermedad renal aguda como tal ya es el periodo comprendido mayor a 7 días y menor a 3 meses ¿Sí? Dado también pues por ese compromiso de una tasa de filtración glomerular menor a 60 ¿Cierto? O pues que el paciente pues también tenga un daño estructural asociado que puede estar dado por albuminuria, maturia, fioria que en realidad son como las más comunes que vamos a encontrar y más adelante vamos a revisar un poco de los biomarcadores. Y obviamente la enfermedad renal crónica que se define como pues ya una lesión mayor a 3 meses ¿Sí? Esto porque es importante pues porque tenemos que saber abordar nuestro paciente y tenemos que saber con qué paciente vamos a correr un poco más qué paciente tenemos que enfocar más rápido pero eso también nos va a ayudar también con el pronóstico de ese paciente que estamos viendo. Y esta tabla en realidad pues es un gráfico que me gustó mucho del artículo porque entonces en realidad acá vemos que está el paciente sin lesión sin enfermedad renal crónica sin enfermedad renal qué pena pero nos clasifica acá abajo el paciente con enfermedad renal crónica y podemos ver que este paciente con enfermedad renal crónica abarca el resto de las clasificaciones que tenemos que incluye el paciente con lesión renal aguda y el paciente con una enfermedad renal aguda es decir que si nosotros podemos tener un paciente con lesión renal aguda también desde el contexto crónico de ese paciente y pues por eso tenemos que tener en cuenta todos estos ítems al abordar un paciente en el servicio de emergencias en ese artículo entonces pues es un artículo que se publicó en el 2016 por un pues más que todo por problemáticas y por preguntas y por baches también con los intensivistas ¿por qué? porque han tratado de debatir un término apropiado para la fase clínica que va a preceder a la lesión renal aguda ellos dicen que pues el desarrollo reciente de los biomarcadores que tienen la detección y se pueden ver sobre el ciclo pueden señalar un poco el desarrollo potencial de una lesión renal aguda y que esto pues va a ayudar a la evolución y el enfoque diagnóstico tanto molecular como a la comprensión completa y un poco más total de la lesión renal aguda por lo cual ellos proponen que la fase previa a la lesión que conduce a la lesión renal aguda lo pueden describir y en este artículo es que lo describen como estrés renal agudo y pues este término tiene el potencial como lo definen ellos de ampliar los horizontes pues en realidad que va a hacer con la detección temprana de las situaciones o los factores que puedan desarrollar lesión renal aguda y obviamente a implementar de manera temprana pues medidas correctivas que nos puedan ayudar a nosotros con la detección de ese paciente pero aquí hay que trajugar un poco pues los biomarcadores porque hay biomarcadores que nos pueden ayudar para detectar sobre la funcionalidad de biomarcadores sobre el estrés y biomarcadores sobre la progresión también entonces pues se ha tratado de enfocar un poco hacia esto sin embargo pues como lo vamos a ver no se han desarrollado por completo biomarcadores diferentes a la creatinina que nos pueden ayudar un poco más ya vamos a hablar un poco más de esto hay muchos biomarcadores que se han tratado de dilucidar y estudiar principalmente pues el N-GAL el KIN-1 también entra a jugar un papel importante el N-GAL y los otros que son la cistatina C la albúmina pero también vienen a jugar otros como son los de la se me va a dar el término ya se los voy a mostrar pero esos biomarcadores pues están tratando de detectar de manera temprana en realidad el daño sin embargo pues aún no no hemos tenido pues estudios claros o consistentes en los cuales pues en realidad nos muestran una eficacia diferente a la creatinina porque por ejemplo pues la cistatina o el N-GAL son marcadores que nos empiezan a aparecer cuando hay inflamación entonces pues también ya había una lesión establecida entonces pues es algo similar a lo que nos iría a mostrar la creatinina estos son los nuevos biomarcadores que se están estudiando el T-IMP que es el hemortizolar de las metaloproteinazas y la proteína debe afectar al crecimiento similar a la insulina son los que vienen tomando un poco más de fuerza como biomarcadores de detección temprana en la lesión renal aguda ¿sí? el N-GAL el KIN-1 la cistatina aunque ya se ha venido estudiando un poco más pues no han tenido en realidad pues como el impacto esperado para detectar la lesión renal aguda en los pacientes que tenemos nosotros en el servicio de urgencias y pues es por esto que entonces en realidad aún no tenemos un biomarcador específico diferente o nuevo que nos ayude como a detectar de manera temprana la lesión renal aguda de los pacientes y pues por eso aún aunque las últimas vías que digo nos empiezan a hablar de ellos pues todavía no hay no hay una recomendación clara o hay una adaptación clara sobre ellos obviamente también pesa de que pues el costo no todos los hospitales o las instituciones cuentan con esos biomarcadores entonces pues obviamente no es tan fácil simplemente hablar e incluirlos sino que pues se tienen que hacer unas pruebas previas para poder determinar si nos van a servir o no entonces pues en esta gráfica vemos la comparación del curso de tiempo predicho pues de cambio de los niveles de los biomarcadores principalmente en orina o en suero en la lesión renal aguda ¿cierto? esto fue tomado pues en pacientes que tenían después que tuvieron una cirugía cardíaca los patrones de cambio en realidad van a mostrar son circunstancias ideales pero que no se han mostrado en estudios clínicos previos en esos biomarcadores que nosotros estamos viendo ¿sí? y como vemos pues el NGAL es uno de los que principalmente se eleva sin embargo pues todavía no tenemos una muestra de daño renal como tal después de la cirugía el NGAL y la Q1 son las que toman importancia en este estudio pero pues como lo he mencionado aún falta aún mayores estudios más estudios que nos puedan orientar un poco más hacia que un biomarcador específico podemos empezar a utilizar nosotros en los pacientes con lesión renal aguda entonces pues ya sabemos que estos biomarcadores van a mejorar el enfoque pues de la enfermedad renal aguda de la lesión renal aguda que es lo que se busca con ellos y pues en estas gráficas lo que se está mostrando es como la creatinina en suero permite el reconocimiento pues de la lesión renal aguda aunque obviamente pues con un retraso y una estimación de la gravedad que se basa pues en la pérdida de la función renal sin embargo pues aún falta mucho y se deja mucho a la clínica a la impresión que se tenga con ese paciente obviamente incluida la la etiología que puede estar desencadenando esa lesión renal aguda y obviamente pues la persistencia la presencia de la extensión del daño tisular a nivel del riñón que pueda progresar a una enfermedad renal crónica severa ya en estos en este estudio es una declaración de consenso fue un panel de 23 expertos y desarrolló 11 recomendaciones pues para el uso de los nuevos biomarcadores y es aquí donde ellos tratan entonces en realidad como de empezar a incluir un poco los biomarcadores y su importancia en la clasificación de la lesión renal aguda ¿por qué? porque como podemos ver en el último entonces aquí ellos ya empiezan a poner los biomarcadores positivos y nos clasifican un poco más detallada en los estadios de la lesión renal aguda como podemos ver vean este primer estadio que no hay cambios en la creatinina sérica la creatinina no incrementó más de 0.3 miligramos decilitros como lo vimos en la clasificación de la Aki sin embargo si tiene un biomarcador positivo ya nos está diciendo que tiene una lesión renal aguda pero en un estadio 1S y pues esto ¿con qué finalidad? pues con la finalidad de que nosotros podamos empezar a detectar de manera temprana ese paciente que potencialmente puede empeorar o que puede progresar una lesión renal aguda o que pueda terminar en terapia de reemplazo renal o que pueda desarrollar una lesión renal una enfermedad renal crónica entonces pues esto es nuevo no se ha incluido por completo es una propuesta que se está haciendo de acuerdo a los biomarcadores que se tienen pero pues es algo que tenemos que tener que tenemos que empezar a tener en cuenta para el abordaje de nuestros pacientes probablemente si los estudios de biomarcadores nos empiezan a mostrar mayores resultados pues vamos a tener que empezar a adaptar esta nueva clasificación también pues a nuestra práctica clínica para hablar un poco de la fisiopatología pues es difícil ¿sí? la lesión renal aguda pues generalmente se puede causar por una lesión isquémica o tóxica o incluso ocurrir en el contexto de la sepsis que ya más adelante vamos a hablar de ella sin embargo pues esos componentes de la fisiopatología van a incluir respuestas inflamatorias qué pena van a incluir respuestas inflamatorias de daño tubular y también obviamente de lesión vascular y obviamente pues van a causar unas a desencadenar unos ciclos microvasculares pues que van a hacer que esa esa nefrona se empiece a perder y obviamente es importante saber pues que nosotros nacemos como con cierto número de nefronas las empezamos a desarrollar hasta más o menos los 25 años y a partir de este momento es que empezamos como a consumir esas nefronas por eso es diferente que nosotros tengamos un paciente joven con una lesión renal aguda que tiene todo todo el número de nefronas listas para responder a esa lesión a esa injuria diferente a una persona adulta mayor donde acorde a su edad ya ha perdido ciertas nefronas ya no tiene obviamente una unidad con la cual responder obviamente a esa lesión y a ese estímulo tóxico que está recibiendo y obviamente va a responder de diferente manera entonces que tenemos que saber nosotros pues que en la fisioparotequía del riñón la lesión renal aguda pues es complejo pero implica la interacción entre la parte tubular microvascular y los actores inflamatorios que tenemos y esos insultos o esas injurias que tenemos van a inducir rápidamente a lesión a las arteriales tubulares pero también van a lesionar y activan las células endoteliales producen obviamente infiltración de leucocitos finalizando obviamente en la disfunción real que se va a presentar pero cuando también hay presencia y cuando tenemos pacientes con lesiones graves hay mecanismos adaptativos de reparación que en ocasiones pueden restaurar esa integralidad de esas células epiteliales que se están perdiendo y pueden suprimir la respuesta inmune y restablecer esa vasculatura sin embargo cuando esa lesión empieza a ser de mayor gravedad progresa o es persistente pues va a ser aquel que induce a la reparación desadaptativa del riñón lo que hace es que las células tubulares van a sufrir obviamente una detención del ciclo celular van a aumentar la senescencia de estas mismas y van a finalizar con la pectosis o necrosis de ellas que van a llevar a que haya liberación de sustancias profibróticas y también proinflamatorias pues que obviamente van a generar finalmente atrófis de generación tubular junto con la inflamación sostenida y pérdida de la microvasculatura renal que se tiene en ese momento esto es lo que les hablaba yo sobre la unidad de la nefrona entonces pues como podemos ver aquí nos muestran de acuerdo pues a la lesión que tenemos una lesión renal aguda va leve una moderada y una severa y esta es la unidad de la nefrona como podemos ver de acuerdo a la exposición que tenemos miremos en la lesión renal aguda leve que tenemos la nefrona viene en la fase de la injuria viene en la fase de la recuperación de esa respuesta que nos dan y vea como queda la nefrona queda prácticamente queda idéntica a la que teníamos previamente sin embargo a medida que nosotros aumentamos el tipo de lesión que tenemos por ejemplo una lesión renal aguda moderada o severa y los exponemos a una injuria renal progresiva y sostenida vemos como es la recuperación que se tiene en las células epiteliales en la microvasculatura en esas células tubulares y podemos ver como queda la nefrona de comprometida es aquí donde nosotros tenemos que tomar importancia pues porque obviamente esta nefrona no se va a recuperar de igual manera a como estaba expuesta a una lesión renal aguda leve y por eso tenemos que tener precaución y detectar de manera temprana a sus pacientes para poder actuar y evitar que lleguen a estas fases donde obviamente ya vamos a recuperar esa nefrona esta gráfica nos muestra un poco de lo que les hablaba y de acuerdo pues a las nefronas y pues obviamente en una edad joven por lo menos antes de los 25 años donde todavía tenemos todas esas unidades íntegras y pues como se están funcionando perfectamente pero podemos ver que a medida que aumenta la edad pues obviamente eso se va a disminuir entonces aquí nos toman la tasa de filtración la tasa de filtración de marular de un 100% y como la tenemos pues en una edad joven de 25 años pues que está totalmente íntegra y si vemos pues si nos exponemos a una lesión renal aguda podemos ver que baja pero sigue en ese umbral todavía donde podemos mantener esa lesión renal intacta sin embargo vemos como empieza a caer a medida que obviamente pasan los años y obviamente una persona pues a un adulto mayor no va a ser lo mismo exponerlo a como lo exponíamos con el joven y como lo explicó con el gráfico pues también de las nefronas y aquí podemos ver entonces la gravedad de la lesión renal aguda y el resultado renal pues a largo plazo entonces ¿qué pasa? pues hay ciertos biomarcadores que nos van a indicar la lesión renal temprana o la lesión renal aguda como un factor de riesgo que va a preceder a la lesión de acuerdo pues a las definiciones que vimos previamente del acadigo o del AQI sin embargo pues esos marcadores de lesión los tenemos tanto en sangre como en orina pero pues cualquier deterioro va a producir es que la función realmente se esté afectando y pues vamos a ver que a medida que pasan las etapas de la AQI este estadio 1 estadio 2 estadio 3 pues vamos a tener mayor probabilidad de que ese limión no se recupere y de que finalmente ese paciente termine con una enfermedad renal crónica obviamente de acuerdo a nuestro estadio si vemos pues en un estadio 1 finalmente la función renal permanece casi que intacta pero vemos como desde el estadio 2 y en el estadio 3 empieza a comprometerse ya sale esa función renal y nos puede desarrollar un paciente que rápidamente puede caer en una enfermedad renal crónica y obviamente pues en una enfermedad de falla renal ya severa que tenemos que llevar a ese paciente a terapia de reemplazo renal y aquí vuelven a entrar pues obviamente los biomarcadores que empezamos a mencionar previamente como la cistatina el TIM y el IGF BP7 que principalmente pues los que se están utilizando obviamente la creatinina como la podemos ver aquí pues podemos ver también pues marcadores y características de la enfermedad renal y aquí se habla de algo que es la reserva funcional renal pues claramente se caracteriza simplemente la creatinina sérica y identifica la creatinina sérica que se utiliza para calcular la tasa de filtración glomerular y la proteína urana y en esta ocasión también sirve como un indicador de la salud renal que va a identificar la reserva funcional renal la capacidad del reyón pues para compensar aumentar la función en los estados de demanda o enfermedad que se le esté generando y por último pues también tenemos un curso natural de la enfermedad esto es una descripción general simplificada de lo que es la fisiopatología de la lesión renal aguda y que describe acá es que hay una teología heterogénea no es simplemente una presentación no se nos va a dar de una simple patología sino que es heterogénea la presentación las patologías que se pueden presentar la progresión de los resultados obviamente pues nos pueden ayudar a reconocer varios fenotipos que es lo que se ha tratado de ayudar con la lesión renal aguda para identificar pues las etapas de la lesión renal aguda que se tiene en ese caso obviamente cuando podemos intervenir para recuperar esa tasa de filtración volumelular o cuando la lesión renal aguda o la injuria pues es progresiva es sostenida pues que nos va a llevar obviamente ya a un daño permanente de esa lesión y por último acá es la evolución de la enfermedad renal crónica como lo mencionaba también lo mencioné en el gráfico previo obviamente depende de la duración y la gravedad de los factores estresantes o pues de la injuria renal que nosotros estamos teniendo pues obviamente a medida que nosotros estamos con una renal aguda sostenida pues estamos progresando hasta que ese paciente vaya a desarrollar una enfermedad renal crónica pero obviamente pues hay muchas consecuencias y hay muchos compromisos que se da solamente en la falla renal podemos ver que el compromiso cerebral cardíaco en los pulmones en el hígado a nivel intestinal a nivel ocio también obviamente esto está desencadenado por múltiples causas síndrome cardiorrenal patologías pulmonares incluidas todas las que nos pueden dar sepsis el síndrome de pato renal y obviamente todas las patologías sépticas que pueden incluir allí y obviamente también hay mecanismos de lesión renal aguda y durante la fase de la lesión renal aguda también pues obviamente esa lesión lo que va a facilitar es la lesión pulmonar aguda por varios mecanismos primero sobrecarga de volumen deteriora la función cardíaca inflamación sistémica conlleva estrés oxidativo y esto finalmente va a aumentar la permeabilidad vascular pulmonar eliminación la elimina el líquido alveolar va a estar alterado y finalmente pues vamos a causar es una lesión renal la lesión renal va a causar un daño pulmonar agudo que realmente lo vamos a identificar también con la sobrecarga que se nos presentan los pacientes también podemos ver el síndrome cardiorrenal inusivo por la lesión renal aguda el tipo 3 en este caso obviamente pues lo que va a desencanear la difusión cardíaca por varios mecanismos también como vemos no es solamente un mecanismo al que se enfoca sino que son varios mecanismos fisiopatológicos que en este caso también incluye la sobrecarga de volumen hay alteración hidroelectrolítica acumulación de las toxinas urémicas puede haber así obviamente pues aumenta la respuesta inmune con la activación del sistema nervioso simpático y obviamente nos va a comprometer el sistema reñido en gestión de la endosterona pues finalmente pues va a producir obviamente el compromiso de ese paciente y obviamente la fisiopatología de la lesión renal aguda y la sepsis pues obviamente también es multifactorial hay múltiples mecanismos en los que se puede conllevar a esto y obviamente pues son signos persistentes de hipopercusión y signos clínicos de inestabilidad hemodinámica involucran múltiples mecanismos acá como la microcirculación cambios hemodinámicos cambios inflamatorios que finalmente van a llevar a la disociación en los hallazgos estructurales y igualmente van a determinar la alteración de la función renal de ese paciente aquí entran obviamente a jugar un papel importante que hay mayor síntesis de situaciones proinflamatorias las especies reactivas de oxígeno el estrés oxidativo que se da y obviamente la activación endocrinial que se va y va a promover la adhesión de los eucositos y plaquetas a este nivel que va a resultar en un mayor riesgo de deformación de trombos y alteraciones de la continuidad del flujo que es por esto que se compromete el flujo sanguíneo renal y finalmente nos va a llevar a la hipopercusión renal asociada que se da en estas otras gráficas hablamos desde lo mismo pues de todas estas cascadas proinflamatorias y pues de los paradigmas que se tienen en el daño renal de la sepsis ya conociendo la clasificación un poco de las etiologías y un poco de la fisiopatología pues vamos a hablar un poco también del enfoque clínico que se le tiene que dar a ese paciente y al manejo de la lesión renal aguda entonces el enfoque clínico que vamos a dar obviamente vamos a partir desde una buena anamnesis de un buen interrogatorio y tratando de identificar las posibles etiologías de que haya llevado a ese paciente a una lesión renal aguda y obviamente tenemos que detectar también pacientes que se nos presentan a servicio de urgencias que tienen patologías crónicas como es diabetes hipertensión y han tenido patologías previas como estados sépticos sustancias en UCI que puedan crear factores de riesgo que ese paciente tenga una lesión renal ya instaurada y que estemos frente a una lesión renal crónica o que en realidad se nos esté agudizando esa lesión renal esa enfermedad renal crónica que tiene el paciente entonces parte de allí tener una buena anamnesis y un buen enfoque clínico al paciente para poder determinar a ese paciente de donde lo vamos a enfocar y obviamente la lesión renal aguda nos la vamos a llevar nosotros a si es prerrenal a si es intrínseca o si es posrenal y dentro de las intrínsecas pues vamos a tener que puede haber daño tubular daño glomerular daño glomerular o daño intersticial ovascular obviamente pues tenemos que tener en cuenta todas las etiologías pero pues así es que vamos a empezar a enfocar nosotros y encajar a ese paciente pues de acuerdo a lo que estemos enfrentándonos nosotros y que es lo primero que tenemos que saber como lo mencioné al inicio pues que ese paciente nos tiene que encajar en los criterios de lesión renal aguda el aumento de la creatinina acérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en dos días el aumento de la creatinina acérica al menos 1.5 veces en los 7 días y una diuresis menor a 0.5 milímetros por kilogramo hora por lo menos durante 6 horas entonces aquí tenemos que empezar a jugar pues con las causas prerrenales intrarrenales o posrenales pues de acuerdo también a lo que estemos viendo nosotros en los paraclínicos y hay que tener en cuenta pues que hasta el momento los paraclínicos principales que tenemos nosotros para el estudio de esa lesión renal aguda pues va a ser un parcial de orina obviamente con sedimento que es lo que queremos ver nosotros también la relación de la creatinuria y también podemos utilizar imágenes obviamente las imágenes es la elección o la que vamos a utilizar primariamente la ecografía renal donde también podemos encontrar signos indirectos o signos que nos puedan llevar a pensar que tengo una enfermedad renal crónica como es pues la alteración corticomedular que puede presentar el renal en la enfermedad renal crónica pero también si tenemos una causa postrenal que generalmente es obstructiva pues y sospechamos que sea una litiazis renal pues vamos a pedir de elección una urotaca tener en cuenta que también pues en los hombres obviamente cobra gran importancia esta lesión renal aguda postrenal dado pues que la porción de la uretra peniana obviamente pues está también circulando obviamente la próstata y obviamente pues con un crecimiento prostático nos puede llevar a que comience una lesión renal de este tipo pero también tenemos que tener en cuenta las causas prerrenales y como lo podemos ver incluyen el síndrome cardiorrenal los estados de choque el choque polémico el choque séptico pero también podemos ver pacientes con trasplante renal pero también en las causas intrarrenales podemos ver los pacientes que tienen rechazo de ese trasplante un rechazo agudo pacientes con infecciones sistémicas o sepsis piel o nefritis entonces como podemos ver hay patologías que nos pueden incluir incluso dos de las causas de este paciente entonces esto es lo que más nos comentan que no nos podemos encajar a que solamente es una causa prerrenal a que solamente es una causa porrenal no podemos tener involucrados varios varios de estos en el estudio inicial del paciente y pues solamente lo tenemos que tener en cuenta pues para el abordaje integral de ese paciente obviamente pues no solamente vamos a pedir el parcial de orina y las imágenes sino que vamos a enfocar también la causa teológica que nos está llevando a ese paciente a la lesión renal aguda sea sepsis o sea cualquier otra patología que esté manifestando el paciente en ese momento y obviamente tenemos que tener en cuenta pues el resto de estudios con estudios hidroelectrolíticos pues para el estudio del paciente el manejo el manejo pues es basado en realidad en etapas y en esta en esta gráfica la cadíver nos muestra entonces los pacientes que tienen alto riesgo que están en estadio uno dos o tres de acuerdo a la clasificación aquí que ya mencionamos previamente entonces pues para los pacientes que están con alto riesgo que nos dicen ellos primero retirar los agentes nefrotóxicos cuando sea posible obviamente pues pacientes que vengan tomando medicamentos de manera crónica y que sean nefrotóxicos pues los vamos a retirar pero aquí también entra a jugar un papel importante los pacientes que estén con cubrimientos antibióticos que hay medicamentos antibióticos que son nefrotóxicos obviamente hay que ajustar el volumen del paciente la percusión considerar monitorea hemodinámica en ese paciente verificar la creatinina y la diuresis del paciente evitar la hiperglicemia en estos pacientes y considerar alternativas a los pacientes que requieran un procedimiento pues con contraste como la tomografía o la resonancia esto para los pacientes de alto riesgo que nos dicen los pacientes que tenemos en estadio uno aparte de los que ya tenemos en el alto riesgo nos incluyen diagnósticos obviamente no invasivos y considerar otros diagnósticos que nos puedan ayudar al manejo de ese paciente para el estadio dos que nos dicen entonces que vamos a mirar cambios en las dosis de las drogas ajustes de algunos medicamentos considerar la terapia de reemplazo renal y considerar la admisión en una unidad de cuidados intensivos y los pacientes en estadio tres lo que nos agrega es simplemente evitar los catéteres subclavios en lo posible y esto principalmente pues porque se presenta mucha trombosis venosa a este nivel cuando estamos manejando estos pacientes en esta gráfica pues nos dicen lo mismo nos dan por estadios a los pacientes con alto riesgo en estadio uno dos y tres y pues acá podemos ver que en este estudio también nos dan las mismas recomendaciones que habíamos visto previamente pues también con la CADICO en cuanto a los medicamentos nefrotóxicos en la unidad de cuidados intensivos pero también desde servicios de urgencias tenemos que tener en cuenta muchos de sus pacientes los pacientes que tengan factores de riesgo pacientes mayores de 65 años que ya tengan una enfermedad renal crónica pacientes diabéticos pacientes con patologías oncológicas ya sabemos que hay muchos medicamentos que se utilizan en quimioterapia que son nefrotóxicos enfermedad cardiovascular enfermedad hepática enfermedad pulmonar los pacientes hipertensos factores de riesgo agudos como son la sepsis la depresión del volumen o que tengan una falla cardíaca descompensada también toma en cuenta estos pacientes y obviamente esos medicamentos tenemos que tener en cuenta la farmacocinética que se presenta diferente en los pacientes que tenemos en cuidado intensivo entonces obviamente tenemos que tener en cuenta el volumen de distribución la biodisponibilidad de ese medicamento el metabolismo de la droga donde es la biotransformación que tiene ese paciente y obviamente si hay declaramiento renal o no y aquí cobra importancia muchos antibióticos también por ejemplo la vancomicina que sabemos que tenemos que estar pidiendo niveles de vancomicina constantemente para hacer un ajuste de ese antibiótico y evitar llevar al paciente una falla renal obviamente pues puede ser medicamentos que necesite el paciente en ese momento pero tenemos que hacer el ajuste necesario de ese medicamento a la lesión renal aguda o al paciente que estamos tratando en ese momento y esta gráfica nos muestra algo que en realidad me gustó mucho porque primero nos muestra las intervenciones terapéuticas que tenemos nosotros y las manifestaciones clínicas y nosotros tenemos que encontrar el balance entre estas dos para que nosotros podamos tener el manejo adecuado de ese paciente ¿por qué? porque nos lo podemos llevar a un extremo ¿sí? donde vamos a tener un paciente que obviamente pues tenemos con vasopresor que tenemos con sobrecarga de volumen o otros pacientes que pues ya nos llevamos al otro al otro extremo entonces tenemos que encontrar esa sinergia para el manejo del paciente y mantenerlo preferiblemente en una eubolemia para el manejo de él y aquí es donde empieza pues a cobrar importancia obviamente pues el manejo de los líquidos de los pacientes ¿sí? porque generalmente lo que se hace es inicialmente pues entonces un reto de volumen manejar el volumen de ese paciente iniciar diurético pero pues entonces también nos dicen qué tanto volumen vamos a utilizar o qué vamos a utilizar con ese paciente este ensayo pues es el reverse aquí donde utilizaron en realidad entonces es un ensayo de habilidad multicéntrico a 100 pacientes con la acción rana a la uva en una una lectorización uno a uno en 17 unidades de cuidado intensivo en Europa y Australia era comparando un manejo restrictivo de líquidos o el manejo pues de volumen ideal que tenían ellos también ¿sí? entonces obviamente ellos tenían la definición de los pacientes con lesión renal aguda de acuerdo con los criterios de aquí y que encontraron ellos pues que racionalizar y tener una terapia restrictiva de los líquidos es efectivo en términos de lograr un balance de líquidos acumulado bajo las primeras 72 horas en comparación a la terapia habitual que se tenía que era con líquidos pues casi que a libre de mando generalmente que encontraron que los pacientes que estaban con los líquidos de manera restrictiva recibieron terapia de reemplazo manual con menos frecuencia además de eso tuvieron menos eventos adversos que los pacientes que recibieron la reanimación hídrica habitual que se tenía entonces pues podemos ver que en realidad tener una terapia restrictiva hídrica nos puede servir no nos va no nos va a causar daños efectos adversos del paciente sino que podemos encontrar beneficios también en el uso de esa terapia restrictiva también tenemos este ensayo donde entonces comparo si que era mejor si determinar si era un cristaloide en comparación con la solución salina para el manejo inicial de esos pacientes fue un estudio prospectivo multicéntrico ciego aleatorizado por grupos y fue realizado en cuatro unidades de cointensivos terciarias en Nueva Zelanda que encontraron ellos que en el grupo de cristaloides desarrollaron la presión renal aguda entre los primeros 90 días después de la de la inscripción en una tasa mucho más baja perdón los de la solución salina en una tasa mucho más baja a los de cristaloides sin embargo ese estudio pues aún no ha determinado pues completamente cuál es el líquido ideal a utilizar cuál es el que nos va a servir en manos a nosotros porque en realidad pues no hay unas diferencias grandes hay otros en otros estudios que después no los traje pero pues también mencionan que en realidad dar solución salina al paciente con lesión renal aguda incluso puede llevar a empeorar esa parte del paciente y aumentar esa lesión renal que tiene el paciente en ese momento obviamente tenemos que tener en cuenta los trastornos metabólicos de nuestro paciente con lesión renal aguda sin embargo pues no quise traer a fondo pues el manejo de cada uno pero pues sabemos que tenemos que dar un manejo establecido pues a cada de uno que se nos presente principalmente cuál es la acidosis metabólica los síntomas urémicos y la hipercalemia en la acidosis metabólica pues varios estudios ya nos han mencionado que pacientes con un pH menor a 7.2 tiene que tener entonces dosis de bicarbonato pero como vemos pacientes que tienen un pH entre 7.35 y 7.2 pues los podemos manejar con volumen con un diurético poderlos evaluar y puede hacer una vigilancia y no todo paciente con lesión renal aguda pues se tiene que llevar a una terapia de reemplazo renal no es lo definitivo y por eso tenemos que hacer un enfoque etiológico adecuado a ese paciente obviamente los síntomas urémicos un paciente que se presente con síntomas urémicos tenemos que indagar adecuadamente tenemos que hacer un enfoque clínico adecuado para saber si ese paciente en realidad requiere pues de manera urgente una terapia de reemplazo renal o no y aquí también pues obviamente pues uno de los principales trastornos hidroelectrolíticos que es la hipercalemia y aquí podemos ver que tiene síntomas variados tenemos que tener en cuenta el examen físico y los cambios electrocardiográficos y esta es la 1 la nueva clasificación que propuso la CADIVO para los trastornos del potasio ¿sí? como vemos ya el trastorno empieza desde 5 en adelante y obviamente tenemos que tener en cuenta aún los cambios electrocardiográficos que nos puede presentar como es la onda T hiperaguda un intervalo PR incrementado un QR desincrementado o la pérdida de la onda P pues que significa un patrón sinusoidal y obviamente esto se requiere manejos urgentes y obviamente pues si tenemos un paciente con hipercalemia que tenemos que tratar obviamente pues vamos a ver el enfoque y el manejo de la hipercalemia ¿cierto? ya que necesitemos agonistas beta 2 que necesitemos las soluciones polarizantes que necesitemos las regiones de intercambio iónico pero esto va dirigido obviamente si encontramos el paciente que requiere obviamente el manejo de su trastorno hidroelectrolítico tenemos que tener en cuenta también el manejo de la presión arterial idealmente pues con la betaloy hidroalacina hidroalacina no la tenemos entonces obviamente nos quedamos prescribiblemente con la betaloy pero hay que tener en cuenta también pues que como tenemos ese paciente en el servicio de urgencias lo estamos enfocando necesitamos también unas metas también de las glucometrías entonces pues la CAIGO nos recomienda mantener glucometrías por lo menos entre 110 y 149 miligramos por decilitro hay que hablar pues obviamente de la necropatía por contraste lo definen las CAIGO comúnmente el nivel de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro por encima del valor basal dentro de las 48 horas de exposición a medios de contraste o que aumenten al menos 1.5 veces el valor de referencia dentro de los primeros 7 días y obviamente las CAIGO han introducido pues ya un nuevo término que es el término inducido por contraste como para referirse a esta nefropatía secundaria a ellos un poco de la fisiología pues no hay nada claro pero se cree que los mecanismos directos de la lesión renal por la exposición a los agentes que tienen contraste se es por simplemente efectos nefrotóxicos en el epiterio tubular que va a conducir a que a la pérdida de la función la apoptosis y finalmente la necrosis de esas células tubulares que tenemos como lo vimos también previamente en la fisiopatología en este estudio es una revisión sistemática y un meta análisis de los estudios controlados que trataron de mirar la incidencia de la lesión renal aguda y otros resultados en los pacientes que se tenían expuestos a medio contraste que encontraron que los estudios controlados de la nefotopatía inducida por medio contraste demuestran una incidencia similar de la lesión renal aguda diálisis y muerte en el grupo de medio contraste y en el grupo control que no estaba expuesto al contraste y tenemos este que es más reciente ese estudio salió en el 2023 salió este año e incluyó 14.449 pacientes con un 12.8% de ingresados a la unidad de cuidados intensivos a sus pacientes pues también se evaluó la exposición a contraste y la asociación a una lesión renal aguda preexistente ¿qué encontraron ellos? pues que los pacientes que tenían lesión renal aguda preexistente y estuvieron expuestos a una administración de contraste no se asoció ni a la lesión renal aguda nueva ni la previa a la alta hospitalaria y tampoco se relacionó con el inicio de una diálisis de entre los primeros 180 días por último pues eso se dice que las recomendaciones del consenso actual pues para el uso del contraste intravenoso en pacientes con enfermedad renal estable pueden aplicarse también a los pacientes que tengan una lesión renal aguda preexistente obviamente pues tenemos que mirar esos estudios tenemos que seguir vigilando esto pero pues ya se avisa que en realidad pues no hay una tasa elevada de pacientes que en realidad desarrollen una lesión renal aguda poscontraste y por último pues para mencionar un poco de la terapia de reemplazo renal pues tener en cuenta las indicaciones claras de la terapia de reemplazo renal y como podemos ver acá se utiliza el término refractario y por qué se utiliza el término refractario porque es que nosotros tenemos que manejar primero nuestro paciente antes de determinar que requiera una terapia de reemplazo renal obviamente pues vamos a hacer un manejo integral en la institución donde estemos si contamos con necrólogos si no contamos con él pero desde la abordaje inicial del paciente nosotros vamos a dar un manejo inicial como lo vimos previamente no todo paciente que tenga una lesión renal aguda va a ir directo a una terapia de reemplazo renal tenemos que dar el manejo para nosotros saber si el paciente responde o no a nuestra terapia inicial que estamos dando y por eso acá las indicaciones son claras en que son indicaciones urgentes de que el paciente tiene que llevarse a terapia de reemplazo renal solamente si es refractario o pacientes que tengan complicaciones urémicas como la pericarditis sangrado o que el paciente esté encefalopático y por último pues quise traer este estudio con una recomendación del doctor Giovanni que fue la Kiki 2 donde este nos compara entonces en realidad el inicio o no de una terapia de reemplazo renal temprano o tardía esto fue un ensayo no enmascarado fue multicéntrico fue prospectivo abierto y fue alatorizado controlado se realizó en 39 unidades de acudio intensivos y fue realizado en Francia y que hicieron ellos pues se monitorearon pacientes que estaban en un medio cuidado crítico con insuficiencia renal grave que era definida pues como las guías cadigo en un estadio 3 y hasta que presentaran oliguria durante más de 72 horas o que tuvieran una concentración de nitrógeno ureico en sangre que fuera superior a 112 miligramos por decilitro después de tener estos parámetros ellos clasificaron a los pacientes en dos grupos y los alatorizaron en una unidad de uno a uno primero la estrategia retrasada en la que la terapia de reemplazo renal lo iniciaron justo después de que se alatorizó es decir que encontraron que el paciente estaba con oliguria por más de 72 horas o que tuvieron un nitrógeno ureico superior a 112 miligramos por decilitro o los expusieron a una estrategia más retrasada que vieron que con la estrategia más diferida al inicio de la terapia de reemplazo renal pues la posponían a ser indicación obligatoria que criterios tomaron ellos hiperpotasemia o acidosis metabólica o hema pulmonar notórica y fuera refractaria en manejo o hasta que la concentración de nitrógeno ureico alcanzara los 140 miligramos por decilitro el resultado primario de ellos fue el número de días con vida y sin terapia de reemplazo renal entre los grupos aleatorizados y entre el día 28 y lo revisaron pues con intención a tratar en los pacientes que vieron ellos que los pacientes con insuficiencia renal aguda grave que tuvieran oliguria durante más de 72 horas o que el boom estuviera mayor a 112 y que no tuvieran complicaciones graves que obligaran a una terapia de reemplazo renal posponer más el tiempo de la terapia de reemplazo renal no confió un beneficio adicional pero sí se adicionó a un daño potencial y ellos nos muestran los resultados y pues aunque no hay unas significativas ellos se hicieron análisis univariables y multivariables pues para poder determinar en realidad qué era lo que estaban haciendo y en contrario pues que aunque no impactó generalmente en esos momentos sí impactó fue en el beneficio adicional que tenían los pacientes con terapia de reemplazo renal en la terapia temprana pero vieron daños potenciales en el grupo que retrasaron la terapia de reemplazo renal eso era lo que traía para hoy espero pues haya quedado claro quedo atento a los comentarios y pues a las dudas que tengan muchas gracias gracias no 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 no